A las 5 menos 20 de la tarde en pleno campus universitario de Álava. Hace 20 años se te asesinaba con un coche bomba al histórico dirigente socialista Fernando Huesa y a su escolta el herzaña Jorge Díez. Ha muerto el parlamentario y ex vicepresidente del gobierno, el señor Fernando Huesa y el escolta que llevaba Jorge Díez. A tan solo 200 metros en Lendacaritza... Información. El estruendo paralizaba la rueda de prensa. Miles de ciudadanos visitaron la capilla ardiente de Huesa en el parlamento vasco. Le conocíamos en Vitoria y estamos consternados y queremos darle el último adiós. ETA había roto la tregua. Era el segundo atentado mortal tras el pacto de Lizarra. Horas después del doble asesinato, el Lendacaritza y Barretxe anunciaba que el ejecutivo vasco rompía el acuerdo con Euskal Herritarroch. Formalqui etendu ondorio gusti etaraco. La muerte del líder de los socialistas alaveses generó una auténtica división social y política. La fractura se hizo más gráfica que nunca en las distintas marchas que recorrieron la capital alavesa. A Sier Carrera, Luis Mariñel Arena y Diego Ugarte fueron condenados a un siglo de prisión cada uno por su participación en los asesinatos de Fernando Huesa y Jorge Díez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!